no no roji my tower nicky nicole este el ritmo oficial ella no es tuya te vendió sueño dice que no tiene dueño y cuando esta contigo son los mas bellos siempre se cruza o se cruza o se cruza ella no es tuya te vendió sueño dice que no tiene dueño y cuando esta contigo son los mas bellos lo mismo que hace con ellos nunca piensen ni que es tuya porque ella es parte del juego esto es un comi vete mi amor nos vemos luego yo en mujeres no confío a ninguna le ruego buena 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 y a buscar a alguien que la auspicie a mi no hay cuero que me auspicie en el fondo no son como en la superficie iba a postear que no la taggeara yo tenia sospecha pero no sabia que era tan mala ahora tienes mejor amiga nueva una tal tamara cuando ignoran tus llamadas se ríen la carcajada ey métele si quieres pero no lo hagas público cabrón tu crees que tu vas a ser el único que es lo que tu quieres que en la esquina a ti te digan el venao hasta el carro de otro hombre te ha frenado yo no soy tuya te vendo sueño sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo es lo mas bello lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya te vendió sueño dice que no tiene dueño cuando esta contigo solo mas bello lo mismo que hace con ellos niño cuantas veces te lo tengo a repetir yo no soy mujer de nadie así que calma el frenesí yo jamas te dije que si así que calla ya tu boca y deja de hablar de mi una z contigo... si quieres llámame y voy pero no apague por fa... jajajajaja Hahahaha